Hola que más como estas? Espero te encuentres super pero super bien Este es un video de actualizaciones bastante sencillo así que presta mucha atención a los dispositivos Samsung que están actualizando ahora La variante bloqueada por el operador de Galaxy S21 está obteniendo la seguridad del mes de agosto Así que atentos los usuarios de este dispositivo Samsung S21 normal Tenemos acá que los propietarios del Galaxy S9 están a la espera del parche de agosto así que no se preocupen que no han sido abandonados por Samsung Acá tenemos precisamente que más dispositivos están actualizando El Galaxy Z Flip recoge la actualización de seguridad del mes de agosto El Galaxy Fold original recibe la actualización de seguridad del mes de agosto también Tenemos que más dispositivos se están actualizando así que estén pendiente ahí en su dispositivo en las actualizaciones Si presentan inconvenientes con la instalación de la actualización háganmelo saber ahí en la caja de comentarios Para redirigirlos a un video donde hago las indicaciones para poder corregir este error Tenemos que el Galaxy Note 20 comienza a recibir en Estados Unidos la seguridad también del mes de agosto Estos dispositivos ya están recibiendo con anticipación esta seguridad para corregir muchos errores Múltiples errores Estas son las noticias que tenemos disponibles hasta el momento de actualizaciones Espera una actualización de esta información con más dispositivos con respecto al parche de seguridad del mes de agosto Esto aplica ya para dispositivos insignia que están actualizando Los dispositivos gama media son los que están recibiendo la seguridad del mes de julio y los gama baja Dios te bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!